¿Alguna vez te habías parado a pensar cómo sería el resultado si juntases tus dos géneros favoritos? Lo mismo pasa con el Entai. El género del misterio sigue siendo un favorito entre todos los fanáticos del anime, ya que, entre escena erótica y otra, es bueno encontrarse con tramas profundas y sucesos inesperados que nos hagan pensar o reflexionar sobre lo sucedido. Hoy en Anime Krate traemos los mejores animes Entai de misterio más intrigantes y entretenidos. Comenzamos. Kuro no Gansou. Mientras disfruta de unas vacaciones con su hija adoptiva, el detective privado Sufusaki Satoshi queda atrapado en una estación de esquí aislada junto con otras personas a causa de una gran tormenta. Todo se mantiene tranquilo hasta que uno de los ahí presentes es brutalmente asesinado. Sufusaki, mostrando sus dotes detectivescas, se pone a trabajar para encontrar al asesino. Mientras tanto, el protagonista de la historia descubre mucha suciedad en varias personas e incluso descubre una o dos cosas sobre su propio pasado. Un buen anime Entai para pasar el rato, además de tratarse de un thriller con tintes sobrenaturales, sin tener nada de lo becraftiano, y con numerosas escenas de sexo explícito. Luz Weif. Takikawa Kanako es un agente secreto que se especializa en recopilar información sobre asesinatos. Posee una niña androide como asistente llamada Alice. Hasta el momento, tienen una tasa de éxito del 100%, pero la nueva misión de asesinar a un tipo que parece no morir simplemente eliminando su cuerpo, se les está resistiendo más de lo planeado. Mientras tratan de acabar con él descubren una misteriosa droga llamada Noveno Cielo. Una cosa lleva a la otra, y la androide irá desarrollando sentimientos emocionales. A pesar de la escasa animación, la premisa de este anime pinta interesante desde el primer momento. Los personajes se desarrollan a un ritmo justo. Si lo que buscas es un anime donde se le dé mayor protagonismo a los acontecimientos que al sexo este anime te puede interesar. Yabai. Fukusuu Yamishite. Tras el terrible incendio de su hogar, la muerte de su padre y el suicidio de su hermanita Tezuka Ryou calmará su sed de venganza investigando las posibles pistas de estos accidentes, aparentemente inconexos. Su investigación revela los nombres de tres chicas. Yukawa Ayano, una modelo de hueco grabado, y Nami Misuzu, una actriz de entretenimiento público, y Tsubaki Rina, la mejor amiga de su difunta hermana. Lleno de odio, Ryou secuestra a las tres sospechosas en una mazmorra abandonada en medio de la nada para luego proceder a violarlas individualmente frente a una cámara de transmisión en vivo. Si tienes un fetiche con el BDSM, las violaciones y los enemas estenta y puede ser la mejor elección. Aunque no lo parezca o caiga en el cliché del típico anime con sexo duro y humillación cuenta con una buena historia, una trama interesante y unos personajes con trasfondo. Sorprendentemente bueno. Koutetsu no Majo Anerose. La ciudad de Amidahara está repleta de demonios y criminales caminando por sus calles. La poderosa bruja Anerose, la más temida y respetada de los habitantes de esta ciudad, forma un hechizo vinculante con Rikurouta Chivana, manteniéndolo como su sirviente no muerto. De repente, el grupo Kuror y su líder Leema Izen, un enemigo jurado del pasado de Anerose, hará que esté dispuesta a hacer cualquier cosa para humillarla y arruinarla. El peligro solo permanece aquí, sino que es a partir de estos acontecimientos cuando otra fuerza malévola está en acción, una que va mucho más allá de amenazar a la ciudad y pretende llevar la ruina al mundo entero. La animación de este entay es agradable y fluida, con personajes femeninas voluptuosas. Con bastantes escenas de violaciones, a decir verdad. A pesar de que se incline más al género sobrenatural o demoníaco, podemos catalogar este anime como uno de los mejores en cuanto a vampiros se refiere. Rance 01. Ikari Womoto Mete de Animation. Rance es un poderoso y valiente aventurero cuyo maestro le ha encomendado la ardua tarea de encontrar y proteger a la hija del dueño de un gremio de otra ciudad. Nuestro héroe homónimo y su leal esclava Plainsilla se embarcarán en una gran aventura. Sin embargo, el caso resulta ser mucho más profundo de lo que inicialmente parece ser. La animación de este anime es increíble. Los personajes están muy desarrollados, con un pasado por conocer. Este es sin duda uno de los mejores Entei que puedes encontrar, y sus cuatro episodios harán que no pares de disfrutar con sus historias.